¿Cómo van? Bienvenidos. ¿Quiénes están conectados acá en GoToWebinar? Yuri, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Giovanni, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Desde Colombia. Marvin, buenas noches. ¿Qué tal todo? Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Mercado lento, lento. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos. Giovanni, ¿cómo vas Giovanni? ¿Qué tal todo el Master Blaster? Bien, mientras más llegando más gente, vamos a leer el aviso legal y el riesgo y nos vamos con una revisión. Tuvimos un mercado muy quieto. Hola Harold, hola Luis, Hendrix, buenas noches, feliz tarde, feliz noche. Aquí ya estamos de noche, pero me imagino que algunos de los que nos ven nos están viendo en, ya debe ser ya o en la madrugada si es Europa o en algunos países en la tarde. Fernando desde Ecuador, Moaz y Marvin desde Perú. Qué bueno, bienvenidos sean. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFI, Forex, medio especulativo y alto riesgo. Y muy importante la información presentada es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Fabio, muy buenas noches. Omar, claro que sí Rubio, vamos a darle una revisada a ese canadiense que está bonito, está muy interesante por lo que está pasando, que lo vamos a revisar. Listo. Saludos para William, para Mesías, buenas noches. ¿Cómo estás? Para Omar, ya que había saludado, Carlos, desde Colombia. Bienvenido, ¿cómo vas? Listo. Mientras va llegando entonces la demás gente, vámonos entonces a mirar qué pasó. Vamos a empezar con el dólar canadiense. Listo. Fernando desde México, bienvenido. En el canadiense, miren que tenemos algo interesante, aunque se vea tan bajista. Si ustedes se van al marco mensual, nosotros ya tenemos algo muy, pero muy interesante. Y es el hecho de que el activo está en la zona de un fuerte nivel de soporte. Estaríamos hablando de 1.36.300. Sí, aquí ya se ve que lo rompió, pero recordemos que ese breakout puede ser fallido. Esto que está haciendo era necesario. Esto era muy necesario. El activo ya estaba muy sobrecomprado. Llegó a este nivel. Este doble techo marcó una finalización. Esto simplemente es una corrección. No es ningún cambio de tendencia. Es una corrección que necesita para seguir subiendo. Daniel, muy buenas noches. Mateo, claro que sí. Ya vamos a revisar el oro. Yes, sí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Pero en el dólar canadiense, la hipótesis se mantiene igual. Esto se ve muy alcista. Lo único que tenemos que esperar es claramente ver un patrón. En este momento no podemos aventurarnos a ejecutar compras porque esto es un marco mensual. Si yo voy a comprar en una hora, estaré completamente lejos de la realidad actual. Pero el fuerte rebote se espera por el nivel de soporte. Otra opción que no sería tan favorable sería que el activo venga a buscar su línea de tendencia. Yo en lo personal no creo que lo haga. Creo que va a detenerse en esta zona. ¿Listo? Jorge, buenas noches. Saludos para ti también. Y posteriormente va a arrancar la subida. Ayer en el premercado semanal comentamos cómo debemos hacer esto. Voy a poner esta cámara por acá para que no interrumpa. Entonces ya no me voy a fijar tanto en el marco semanal ni diario. Ya lo comentamos ayer. Está diferido por si alguien no estuvo. En plena sesión asiática, ya nos hemos dado cuenta que en plena sesión asiática el mercado está teniendo movimientos fuertes en apertura de Tokio. El mercado venía subiendo en la segunda parte de la americana y en plena asiática casi una pela de rango amplio. ¿Listo? Tenemos una pela de rango amplio. La hipótesis es muy sencilla. Si el activo llegase a ubicarse por encima del 1.36.300 habría una gran oportunidad de compra. Bien, tendríamos mucho espacio hasta el 1.38.670 más o menos. Ahora, hasta que el activo no confirme, yo no voy a entrar a negociarlo. Ni en cortos, ni en compras, ni en absolutamente nada. ¿Listo? Yo quiero que tengan algo muy claro y es que el trading no solamente es operar sí o sí. El trading hay momentos donde hay que esperar. En este momento el activo tiene sobreventa. Yo no puedo negociarlo a la baja porque está demasiado sobrevendido. Así siguiera cayendo, yo no me voy a arrepentir de no negociarlo a la baja. Lo que quiero es que pierda esa sobreventa y me marque un patrón de finalización en ese soporte del marco mensual con el fin de yo poder entonces buscar las compras que estamos esperando, si es que las hay. Claro que sí, Pluvio. Ya vamos a revisarlo. Wilson, buenas noches. Elena, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, eso tenemos entonces para el dólar contra el canadiense. En plena apertura asiática, pues esto es lo que está pasando. Se pueden dar cuenta. Un segundito, vamos a quitar esto por acá. Se pueden dar cuenta que en plena apertura los activos varían bastante. Arturo, buenas noches. Con la novedad que ya casi se quema mi cuenta. Llevas 65% de drawdown es una cuenta pequeña. Lamentablemente, si la quemo, tendré que parar mi operativa por el momento de momento a estudiar, que solo el conocimiento me llevará a la cima. Bueno, Arturo, yo te digo lo siguiente. El mercado ha estado muy complicado. Eso es muy cierto. El mercado ha estado volátil, ha estado días como hoy quieto, ha estado muy lateral y ha estado muy complicado. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hace rato no te día por acá. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero lo que sí es cierto, Arturo, es que en estos momentos es muy bueno estudiar, repasar, pues, lo que está sucediendo. Yo creo que pocas operaciones, pocas operaciones y estar enfocados en lo que esté haciendo, pues, los patrones técnicos del análisis técnico. David, buenas noches. Bienvenido. Bien. Hola, Diego. Bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Qué bueno, Diego. Bien. Eso tenemos en el canadiense. Sí, está cayendo fuerte. En plena apertura asiática. Eso es lo que está pasando. Claro, el mercado se está sobrevendiendo. Seguramente los índices en este momento están subiendo. Pero esto recordemos que esto está desalineado con lo que debería estar ocurriendo. El hecho de que esté desalineado, pues, necesitamos es alinearlo. La única forma de alinearlo no es seguir buscando ventas, es buscar compras cuando el mercado lo permita y si es que lo permita. Ese fuerte nivel de soporte que estamos viendo en el marco mensual, yo en lo personal creo que se va a respetar. Y un celudo acá para Wilson. Bienvenido, Wilson. Vámonos a una hipótesis que tengo para poner esto algo más emocionante. Tengo una hipótesis en el Eurogen. Vamos a explicarla. Ayer la explicamos en el primer mercado semanal. Sin embargo, no se cumplió el patrón. Hoy ya se está configurando de una mejor manera. Y Ramón, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Vemos en el marco semanal lo siguiente. Y por eso es que toca prestarle atención mucho a este tipo de marcos. Wow. Espera un momento, por favor, que se me fue esto por acá. Tenemos esta fuerte línea de tendencia que une 1, 2, 3 y 4 picos con este pico actual. En este momento podríamos estar ante la posibilidad de encontrarnos con un breakout. Sin embargo, antes de ver ese breakout yo debería considerar que en este punto el activo podría retroceder y volver bajista de acuerdo a su tendencia general en el marco mensual y en el marco semanal. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Listo? Estos movimientos pueden estar pasando por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, tiene que ver, Rubén. Puede ser también. Recordemos que todos los acontecimientos políticos, sociales, económicos pueden afectar directamente los activos con el tema de Anonymous, que le declaró la guerra, dijo que iba a sacar un poco de cartas sobre la policía de Minneapolis. Entonces, pues, eso también puede afectar. Eso es pánico en el mercado, aunque los que realmente se deberían estar viendo afectados un poco sería la bolsa. En este caso, los que están sufriendo, pues, son las divisas y mayormente el dólar americano. En este punto creemos, entonces, que podemos encontrarnos ante un fuerte retroceso. ¿Listo? Ante un fuerte retroceso en el marco semanal. En el marco diario, miren lo que tenemos, y esto cada vez se torna un poco más interesante. Ya tenemos, vamos a hacer un conteo de velas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque esta apenas está formando seis velas alcistas. Recordemos que más de cuatro velas me componen un movimiento extendido en velas. Tenemos sobrecompra, tenemos una resistencia sumada a la línea de tendencia bajista que está tratando, pues, de que el activo por fin se vaya a devolver. Necesitamos una corrección en el activo en Eurogen. Es absolutamente necesaria una corrección. Si uno se va a los marcos intradía, como no son H4, y, pues, si pueden ver en el título del video, lo que vamos también a ver un poco es explicar el tema de los abanicos, que escribí un artículo hoy de eso por sí. ¿A alguien le interesa ese tema? Es muy interesante. Claramente tenemos una sobrecompra exagerada en el activo. Hace mucho tiempo no veía que un activo con este nivel de sobrecompra no corrigiera rápido. Hace bastante tiempo. Bien, tenemos ya la fuerte zona de resistencia que está haciendo que el activo, por más de que suba, pues, se esté deteniendo en ese punto. Y ya para hablar un poco más del abanico, aquí lo podemos ver. Voy a quitar un momento mi cámara para que lo veamos de mejor manera. Tenemos tres líneas de tendencia. Una línea de tendencia principal, una línea de tendencia secundaria y una línea de tendencia terciaria. El efecto abanico lo que nos quiere decir es que cuando el activo rompe una línea de tendencia terciaria puede acercarse a la línea de tendencia secundaria y cuando rompe la secundaria puede acercarse a la terciaria, perdón, totalmente al revés. Cuando rompe la terciaria se acerca a la secundaria y cuando rompe la secundaria se acerca a la primaria. Recordemos que Charles Dow nos decía que la línea de tendencia que realmente hace que los activos suban o caigan es la primaria. En este caso, si el activo viene hasta la primaria, podríamos encontrar un rebote. Debido a la sobrecompra y debido a que tenemos la hipótesis de que la línea de tendencia del marco semanal va a desestabilizar la subida del activo, en este momento ya encontramos que el activo en esta etapa 3 de mercado, en esta lateralidad, está presentando una posible finalización. Esa finalización concuerda con la ruptura de la línea de tendencia terciaria y al vulnerarla, pues podríamos creer que va a llegar hasta acá. Acá puede que tenga un poco de rebote, después hasta acá y si rompe la primaria, pues ya estaríamos ante un cambio de dirección. Sin embargo, pues mi take profit, como se pueden dar cuenta, es una presión que ya tengo activa, bueno, programada porque no se ha activado. Mi take profit estaría en el nivel de la línea de tendencia terciaria. ¿Listo? Ese es el efecto abanico, me parece que el activo, pues por más de que en Asiática esté presentando esta subida, que es algo normal, pues me parece que está muy bien. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Por acá nos dice Luis, qué pena que a esta hora te leo Luis. Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de esta crisis de acá en Estados Unidos en archivos robos que se robaron muchas cosas de las tiendas más caras de Nueva York? Bueno, estaba leyendo Luis que esto ha sido, digamos, el disturbio más grande, claramente por la muerte de George Floyd, y se dio, ha sido el más fuerte después de la muerte de Martin Luther King, así que se están tomando las cosas muy en serio. Las protestas ya avanzaron a Europa, ya incluso en Europa tenemos pues las protestas porque claramente se está exigiendo el respeto racial, lo que hace ya mucho tiempo se había, digamos, ya llevamos bastante tiempo hablando de este tema. Creo que ya las cosas deberían estar mejorando, pero bueno, lastimosamente no es así, lo de anónimos pues simplemente muestra que sí, o sea, puede ser juzgado, pero si no hubiera sido por las protestas, pues lo de George Floyd hubiera quedado completamente impune, por mucho hubieran despedido al asesino, al policía que le puso la rodilla en el cuello. Mi hipótesis fundamental, euro dólar, el miedo causa caída de acciones y en el mercado por lo que está pasando en dólar. ¿Pondrá índices a la baja el dólar al alza? Sí, Arturo, lo que pasa es que lo que está pasando en el tema fundamental, recordemos que esta semana tenemos el nóminas no agrícolas, pues está completamente desalineado. Claramente esto se debe a la Reserva Federal, lo hemos venido hablando, la impresión de dinero, el tema de la compra de bonos, incluso ya están comprando acciones. Entonces, el lanzamiento de SpaceX hizo que Tesla pues claramente se valorizara bastante, Elon Musk pues ya, yo creo que cumplió todos sus sueños como empresario, tiene, mejor dicho, el CREA, si quiere ir al espacio simplemente no se acoge a la NASA sino que CREA SpaceX. Todas estas situaciones, pues claro, el lanzamiento de SpaceX hizo que el índice donde se encuentra Tesla, pues haya crecido bastante, estamos hablando del estándar a PUS500 y esa, digamos que esta situación lo que nos está mostrando es que por más de que el COVID-19 ha causado desempleo, ha causado que los indicadores macroeconómicos adelantados estén bajos, pues los índices no paran de subir, pero esto puede ser aire, o de que se compone una burbuja de aire y en cualquier momento puede empezar a caer. Así que hay que esperar, hay que esperar porque cuando encontremos un patrón bajista me parece que los índices ya deberían, pues ya deberían, puede ser una semana, un mes, pero debemos esperar porque la cosa no está alineada de manera técnica y fundamental. Libra dólar, claro que sí, ya lo vamos a revisar una hora, estoy en compra, Hendrix nos dice que en Libra dólar compra, Roxana, aquí en España son las casi de las 3 de la mañana, wow, Roxana, qué bueno, qué bueno tenerte por acá, aunque sean las 3 de la mañana, súper bien, me alegra mucho que estés acá acompañándonos. Bien, sí, esto, como nos dice David, esto ya es una sobrecompra increíble, una tendencia absolutamente madura, pues está vulnerando la línea de tendencia, yo espero que esto simplemente, esta vela de rango amplio que está presentando simplemente sea volatilidad de sesión asiática. Finalmente lo que quiero es que se desarrolle en la europea, incluso me parece mejor que está ocurriendo esto porque el desarrollo del activo quiero que se marque en la sesión europea, Eurogem. Bueno, el patrón acá, lo que tenemos sería la ruptura de la línea de tendencia, ¿vale? Este sería el patrón. La otra opción, que también podría ser, sería esperar la ruptura del nivel de soporte, estamos hablando del 119-320 y por debajo de esta zona, esperar patrón. Debido a que está tan sobrecomprado y ya tenemos el acercamiento a la finalización de correccional si está en línea de tendencia, yo, pues, digamos, me la juego con este patrón que tenemos acá en plena ruptura, eso sería un breakout directo, pero pues ya, digamos, si tú prefieres esperar el patrón, está muy bien, ¿vale? Listo, por acá, entonces me pidieron libradólar, vamos a libradólar a ver qué está pasando. El libradólar no para de subir. Si tienes una compra, es que esto está, esto está una cosa loca, o sea, todo el día quieto y abrimos asiática, que se supone que es una sesión lenta. La americana es la sesión que se supone que es rápida, que es movida y está pasando todo lo contrario. Y la sesión asiática, que es la sesión de corrección en tiempo para los activos, pues está haciendo que el activo presente. Si estás en compra, el único problema es que tenemos una resistencia fuerte en el 1.25-2.92. Entonces, yo te recomendaría, digamos que la única diferencia de este activo es que aún no tiene sobrecompra en H4 y eso es muy benéfico, pero la resistencia, vamos a ver de este marco, si es que es fuerte. Es una resistencia fuerte, sin embargo, pues yo te recomendaría que tengas cuidado con el tema del stop-loss. ¿Listo? El oro, el oro. Vámonos al oro y ya vamos a mirar todos los que me están pidiendo. No se preocupen que los revisamos todos. El oro, pues ya habíamos dicho, digamos, que necesita una corrección en el marco mensual. Esa corrección te tiene que vivenciarte de igual manera en el marco semanal y, por lo tanto, en el marco diario. Es un activo muy alcista, pero que necesita, necesita volver a tener una caída, ojalá hasta el nivel del 1.690. En este punto, el activo puede rebotar. Recordemos que la semana pasada tuvimos una hipótesis alcista que siguió muy bien en esta cola de piso. Necesitamos nuevamente una corrección del activo porque en este momento está demasiado, pero demasiado alcista y ya los patrones se nos empiezan a agotar junto con la fluidez. ¿Listo? Bien, vamos entonces con libra australiano. Bueno, euro australiano primero, que me han dicho, y después libra australiano. Bueno, pues euro australiano, claramente con la subida del dólar australiano, que recordemos hoy a las 11 tendremos decisión de tipos de interés, cosa que puede hacer vulnerar bastante. Un segundo, que por acá me llegó una pregunta. Es que no sé, no me deja verla bien. A ver si la encuentro. Buenas noches, se me perdió la pregunta acá en GoToWebinar. Bueno, totalmente demasiado sobrevendido, Luis. Yo creo que es la apertura, la apertura asiática está ocasionando este tipo de volatilidades, pero recordemos que está todavía en soporte y eso puede hacer que en cualquier momento, pues, empiece a subir. Ahora, en esta situación, miren lo que está pasando y miren lo que afecta, digamos, las situaciones actuales del COVID y todo lo que está ocurriendo en el mundo a los activos. Este tipo de sobreventas y sobrecompras no son normales. Los activos generalmente tienden a respetar el tema de las sobreventas. En este momento no se respetan. Bien, no se están respetando. Sin embargo, para eso, como traders, llevamos un plan y nos guiamos por ese plan. Yo podría decirles vendamos canadiense porque está cayendo y compremos libra porque está subiendo. Eso no sería un plan. Simplemente es perseguir el precio del mercado. Eurokiwi. Listo. Vale, entonces, euro australiano. Pues nada, euro australiano cayendo fuerte. Ya podemos ver la sobreventa tan fuerte. Aquí marco una cola de piso que no sé si vaya a funcionar, la verdad. Es un activo que a mí, la verdad, no me gusta mucho. Está cerca a un nivel de soporte, pero no tiene como mucha, como algún patrón clave. Eurokiwi. Vamos a buscarlo por acá. Acá está el eurokiwi. Si lo puse donde era bien. A ver, tú nos dices, Andrés, desde ayer estoy en venta y ahora el revés. A ver, qué tanto espacio tiene de caída la puerta. Pues le queda algo de caída. Vamos a marcar acá la resistencia donde puede estar fluctuando. En H4 ya está, pues, bueno, súper sobrevendido, pero pues eso es la normalidad de hoy en día en los activos. Si estás en venta, pues mira, si sigues en venta, el nivel de soporte está en el 1.75931 aproximadamente. Recordemos que es una zona. Pues ahí debería estar take profit. En caso, ahora, si quieres, pues dejarlo correr, entonces ya te toca, dependiendo del marco de tiempo donde hayas ingresado, gerenciar la operación de una manera, digamos, más efectiva. No te entiendo cuando me dices al revés. Si estás en compra, pues estás tratando de adivinar simplemente el piso en el marco diario, pero pues yo la verdad, por más de que tenga un movimiento súper extendido en velas en el marco de cuatro horas, puede que siga cayendo, sobre todo en esta sesión tan volátil que estamos enfrentándonos, que es esta asiática que está súper, súper volátil. ¿Vale? Eso es lo que yo veo para el eurokiwi. Me habían pedido. Libra australiano, ya lo vimos, no. Libra australiano. Vamos a verlo por acá. Libra contra el dólar australiano. A ver qué tenemos y ya nos vamos con la revisión de activos. ¿Vale? Diario. Vamos a quitar un momento la cámara para ver los soportes. Ya lo rompió. Está rompiendo fuertemente. Acá también. ¿Qué tanta proyección tiene? Vamos a ver, me imagino que su tendencia absolutamente madura. Es completamente bajista, claro, pero yo necesito una corrección en el marco diario para poder operar. ¿Listo? Si no, me queda imposible negociar un activo con este nivel de madurez en tendencia con la sobreventa y demás. Sería muy, pero muy complicado. ¿Listo? Franco Gen, USDCAT, Giovanni. Pues USDCAT tenemos la hipótesis de que si rebota podría haber una compra, pero necesitamos un rebote fuerte. Franco Gen, Franco Gen, Franco Gen. Tú me dices que tienes una compra, una compra, una compra. ¿Será hora de ir cerrando? Vamos a ver. Pues acaba de romper una fuerte resistencia. Es una buena señal. Le queda espacio altista. Se está sobrecomprando NH4. Tiene una fuerte cola de piso en H1. Yo te recomendaría, pues puedes esperar incluso hasta los máximos de una hora. Sería una buena opción. ¿Listo? Eso me parece a mí. No tiene tanta sobrecompra y eso es interesante. Euro Libra. Euro contra Libra esterlina. Bueno, analizamos este y nos vamos con la revisión general. Euro Libra. Bueno, miren cómo esta cola de techo funcionó muy bien. Marcó la finalización al sistema y empezó a caer. Esa cola de techo funciona muy bien. Aquí habló con GAP. Fuerte movimiento extendido en velas en H4. Tiene algo de sobreventa. ¿Yo qué consideraría? Si hace un patrón de continuación bajista en H4. Puede ser un LH o puede ser también una formación en B. En esta zona podríamos esperar que siga cayendo. ¿Vale? ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora sí, vámonos entonces a revisar los índices y demás. Empecemos entonces con el euro dólar que no lo hemos visto. El euro dólar está muy similar al euro Y. Si nos vamos al marco diario, tenemos un activo que después de este gran LH, después de este primer, perdón, HL que verán con ustedes, presentó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las mismas velas que en euro Y. Esta sería la séptiva. Está en una fuerte resistencia. Sí, es verdad. Que podría ser junto con la sobrecompra que el activo pues corrija en precio. Eso sería la hipótesis normal. Como estamos ante un mercado que está cambiando de una hora a otra, de un día a otro, de semana a semana, pues tenemos que irnos acostumbrando a lo que está ocurriendo. Miren que en H4 yo creo que no es necesario uno ser tan especialista en el tema técnico para decir que esto está sobrecomprado. Supongamos que yo no tuviera una media móvil de 200 y yo me basara únicamente por líneas de tendencia. Si yo trazara una línea de tendencia acá, que sería más o menos así, el activo estaría absolutamente sobrecomprado de acuerdo al precio donde debería estar. No hay que, no hay que ni siquiera basarnos en la media móvil de 200 para entender la sobrecompra de los activos. Si nos damos cuenta y recurriendo un poco a los ciclos de mercado, tendríamos entonces una etapa 3, una fuerte lateralidad después de una etapa 2, ¿listo? Una etapa 2 en ciclos de mercado, que fue la subida y en cualquier momento podría venir la corrección que sería la etapa 4 donde uno podría entrar a buscar ventas. Yo escojo Eurogen porque Eurogen está tocando una línea de tendencia en el marco semanal. En Eurodólar, ahora no sé si es que de pronto yo no lo he revisado muy bien, vamos a ver. No, en Eurodólar no hay línea de tendencia efectivamente. La única que tendríamos sería la del marco mensual, pero aún está muy lejos de tocar. Por eso, en vez de escoger Eurodólar, que es un par mayor y que me gusta mucho más que el Eurogen, lo he negociado más. Por el tipo de patrón técnico me voy a negociar que Eurogen, porque ya tengo un patrón, ¿listo? Si no lo tuviera, pues entonces sencillamente buscaría otra negociación, por ejemplo, en Eurodólar. Dólar australiano está ocurriendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. En el marco mensual tenemos ya nuevamente el acercamiento a la línea de tendencia. Voy a citar a Charles Dow, que junto con David Edward Jones crearon el indicador, tal vez el indicador más importante del mundo, el Dow Jones, el índice, la media, y el Dow Jones. Está entonces en una línea de tendencia, y una línea de tendencia en acercamiento lo que nos puede decir es la finalización de la corrección alcista. En otras palabras, que el activo puede empezar a caer. Nuevamente puede iniciar su tendencia bajista, porque como podemos darnos cuenta, por más de que el rebote ha sido fuerte en los varios días, semanas y horas, el activo debería retroceder. Debería retroceder. Eso es lo que nos muestra en el marco mensual. Si yo me voy al marco semanal, miren cómo en el pasado el activo ruptura fallida cayó fuertemente. Acá una cola cayó durísimo. Esto porque nosotros pensamos que no podría ser igual. Si la historia se repite, porque la psicología humana tiene la tendencia a no cambiar, y todo esto es simplemente psicológico, podemos esperar que en cualquier momento esto caiga. Ahora, aquí tenemos una noticia fundamental en unas horas, que será la decisión de tipos de interés, donde nos dará bastante información de lo que puede ocurrir con el activo. Recordemos que en el dólar neozelandés, cuando hubo esta noticia de tipos de interés, por más de que estaba tan alcista, el activo empezó a caer fuertemente. Si nos vamos a los marcos intradía, como lo son H4, la sobrecompra y la madurez de la tendencia se puede evidenciar de manera clara. Ahora, la situación es la siguiente. Muchos traders quieren es, ah, listo, acá esto está sobrecomprado, entonces vendo a mercado y tiene que caer. No, necesitamos un patrón. Esto podría funcionar en un mercado normal, en un mercado sin COVID-19, pero en este momento los patrones y el marco diario son los únicos que nos van a garantizar seguir las probabilidades y estadísticamente tener la probabilidad de ganar. ¿Listo? Ya lo revisó Ramón. Creo que sí, puede que sí. Master, porfa, podría explicar esas etapas de las que había, ha decidido, donde las podemos encontrar y en abril habló. Claro que sí, Francisco, son tres leyes. La primera, los precios del mercado lo descuentan todo. Eso igual lo consigues, yo creo que pones únicamente en Google análisis técnico y te aparecen las tres grandes leyes que nos da el padre de las inversiones, John Murphy. La segunda, los precios del mercado se mueven por tendencias y la tercera, la historia se repite. Bien, yo creo que es la base para entender el análisis técnico. Y las leyes de mercado, simplemente pon ciclos económicos. Es una ley económica donde puedes encontrar, digamos, las diferentes etapas de mercado, cuánto pueden durar en términos de años y demás. También te, pues, digamos, puedes leer mucho a Dow. Charles Dow es un gran referente en este tema de los ciclos de mercado y en las líneas de tendencia también. El dólar australiano. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un activo que hoy generó una súper, súper... Giovanni, no sé, la verdad no tengo ni idea. Si quieres puedes preguntar en soporte porque el tema del bono no estoy actualizado con ese tema, ¿vale? Pero en soporte arroba TICMIC te lo contesta. Tenemos entonces una vela de rango amplio. Claro, esto es una vela de continuación. Recordemos que teníamos una hipótesis alcista en la ruptura. Efectivamente se dio, se dio muy bien en el marco diario, pero ya los marcos se empiezan a desalinear. Diario es alcista, pero semanal puede llegar a ser bajista. ¿Qué necesitamos? Un patrón. Un patrón bajista puede ser que después de las 11 de la noche, cuando finalice este tema de decisión de tipos de interés, lo encontremos. Por supuesto que sí, Luis, con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá nos dijeron que el abanico en euro dólar puede estar. Y sí, puede ser. Un momento que toca mi cámara. Vamos a... Pongo el mercado así para tratar de identificar la línea de tendencia más rápido. ¿Listo? Acá tendencia primaria. Ya puedo darle un poco de zoom. tendencia secundaria. Acá digamos que el abanico tiene primaria secundaria. La terciaria estaría por acá, pero no se vea muy claro. Entonces, en este orden de ideas sería, si rompe por acá, tendría espacio de caer hasta acá, que no es mucho, pero si rompe esta, miren todo lo que podría caer. Bien. Así que en euro dólar, yo creo que la hipótesis... Vamos a omitir esta terciaria porque es que esto está muy pegado. En euro dólar, la hipótesis es la siguiente. Y vamos de una vez a trazarle la línea. Es que en H4 no hay ni cómo trazarla. Si rompe esa línea de tendencia secundaria en H1, podríamos esperar que el activo venga a buscar su línea de tendencia primaria. Y Hanna nos dice, hola Sebastián, ¿por qué el dólar está tan débil? Sí, pues Hanna, es algo curioso. Está demasiado débil. El dólar canadiense cae, cae, cae fuerte. Pero ya lo bueno es que está en un soporte del marco mensual y eso puede impulsarlo nuevamente al alza. Yo creo que el nivel clave es el 1.36.308. Por encima de esa zona podemos esperar recuperación. Así es, Sandra. Ya necesita una corrección. Los activos necesitan corrección. Necesitan corrección y uno puede participar en esa corrección, es decir, ventas, porque claramente lo que esperamos es que los activos caigan. Necesitan corrección. Lo único es que necesitamos un patrón porque puede que sigan subiendo. Lastimosamente así están las cosas. Bueno, tal vez la noticia, claro que sí, ayude y espero, la verdad, que ese tipo de interés que por más de que se van a mantener en 0.25%, pues generen algo de volatilidad y presión vendedora. Eso podría aliviar un poco las cosas. En el dólar reo-zelandés la situación sí cambia un poco y esto es lo que me preocupa y por eso les digo que puede seguir subiendo. En el marco mensual aún está lejos de tocar esa línea de tendencia bajista. Es decir, no tenemos aún, aún tenemos, bueno, es un patrón, es un máximo menor. Sí, esta fuerte resistencia lo debió haber frenado, no lo frenó, puede ser un breakout failure también, pero la cosa no está tan sencilla. Vamos a ver el marco semanal. En el marco semanal rompió una fuerte resistencia, pero es que lo mismo, le queda a este activo, por ejemplo, si uno se va a ver la cosa como, digamos, en detalle, podría seguir subiendo hasta el 0.64900 donde encontraría su resistencia y su línea de tendencia. Por eso les digo, sin patrón técnico sería un suicidio entrar a buscar esa corrección. La verdad sería muy, muy peligroso. Sería simplemente confiar en la suerte en que las cosas van a ocurrir. En este momento el mercado está agresivo. A ver, si me sacó rojo. En un momento la recupero. Claro que sí, Francisco, en el blog de TickMeal. Puedes poner en Google simplemente blog TickMeal. Ahora yo, si quieres, antes de que se acabe, te lo pongo. Si suben mucho para bajar siempre forman un patrón. ¿Qué pasaría si caen sin patrón? Así es, Luis. Muy buena pregunta. Hay veces que caen sin patrón. El tema, claro, yo me quedo por fuera del mercado porque si no hay patrón, simplemente yo estaría entrando adivinando el techo. Y adivinar el techo, pues tendría que predecir el futuro. Tendría que saber, ah, mañana van a caer porque ya vi lo que pasó mañana. Como no lo sé y quiero proteger mi inversión porque antes de ganar, el primer lema del trader es proteger el capital. ¿Y cómo protejo mi capital? Por medio de patrones, por medio de probabilidad y por medio de estadística. Bien, esa es la única forma en la que puede, digamos, uno controlar ese tema. Yo, claro, me encantaría yo poder, por ejemplo, que en este momento el adictivo ya parara de subir, venderlo al mercado y esperarme toda la corrección bajista y ganarme todo eso. Sería, pues, fantástico. Creo que el trader diría, no, no quiero eso. Pero, pues, como el trading es un negocio, como cualquiera necesitamos alinearnos a las probabilidades. ¿Listo? Vamos a ver qué tenemos por acá en Yen. En Yen la cosa está interesante. Esta formación en P que ya lleva bastante formándose. Recordemos que esto es un banderín alcista. Por acá me habían dicho que es un banderín. Acá tenemos un banderín alcista y de romperse, de vulnerarse ese banderín, que la resistencia está en 107, 860 aproximadamente. Podríamos esperar una gran subida en el dólar contra Yen. Así que estamos muy pendientes. Algo positivo de esta divisa es que no está guardando mucha correlación con el dólar canadiense y con el dólar contra franco suizo. Así que podemos esperar que pueda seguir la alza. ¿Listo? Es lo mismo, Andrés. En el mercado futuro es completamente igual. Si el patrón se da en H4 o se da en H1, tú entras a la gráfica, por ejemplo, del futuro del dólar contra el Yen y encuentras el patrón exactamente igual. En ese sentido, lo que esperaríamos sería que el activo rompa ese 107. Miren, si yo negociara rupturas únicamente, aquí hubiera sido stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, porque cada vez que rompió, el activo se devolvió. Por eso, yo lo que hago es ruptura y confirmación encima de la ruptura. Patrón por encima de la ruptura. Es tedioso, sí, pero sirve mucho para proteger el capital y para que en el momento en el que entro sea, pues, el oportuno. Ahora, les digo algo. Esto funciona muy bien en acciones. No lo he probado muy bien en Forex, pero cuando el activo toca una, dos, tres. La cuarta vez generalmente tiende a romper y subir. Esta falló, pero la quinta puede que sea el momento ideal de entrar, sobre todo con esa gran P que se está formando. Vamos a esperar porque el Yen ha estado muy quieto. Necesitamos todavía que nos dé ese patrón. Franco Suizo, pues, se ve supremamente bajista. Yo creo que este activo, ya lo hemos dicho, no hay mucho. Se ve bajista, pero pues tuvo acá una corrección y ha estado muy plano. Creo que es uno de los activos donde yo digo, ¿para qué me concentro en esto si no? Pues no hay nada. ¿Listo? ¿Vale? Franco Suizo. El oro ya lo revisamos. La plata. La plata, sí. Qué raro. Esto sigue subiendo. Vamos atrás. Acá me toca volver a buscar resistencias. Ya estamos cercana a una fuerte resistencia por acá que ya está a punto de tocar. Activo se fue. Después de formar una gran P, lástima no haber negociado esta P. Miren esta súper mega P que se formó acá. ¿Bien? Simplemente era esperar la ruptura. Haber negociado esa P. Habían varias formas. La primera, digamos, la forma en H4. Simplemente trazarle una buy stop, un stop loss por debajo del soporte. Tendríamos un activo con un 10 a 1 en relación riesgo-beneficio. Claramente eso se ha demorado semanas y todo, pero es una operación shrink. Eso es un shrink. Perfecto. De lo contrario, pues en intradía nos habría dado como un 6, 7, 1. Lástima no haber negociado esa belleza de P que presentó hace una semana atrás en la plata. ¿Tú revisas el índice del oro o dólar? Sí, sí. ¿Cómo y por qué lo haces? No, Luis, a veces revisó el DXY, el del dólar, pero es muy correlacionado con el dólar contra el canadiense. Entonces, lo que pasa en Nibética generalmente tiende a suceder en el DXY. Es muy correlacionado. Sí, así es, Sandra. Es muy variable. Por ejemplo, no sé, una acción donde yo operaba mucho formaciones en P que era Lululemon. Esas formaciones se daban de manera perfecta en el marco diario y en 15 minutos uno simplemente entraba y rápido. Pero pues, digamos, el hecho de que los activos estén, digamos, en un movimiento de 8 y media, bueno, 9 y media, 4 y media, hace que en ese momento, en ese lapso, se muevan mucho más. Está buscando la corrección el australiano. Bueno, vamos a ver. Ahí parece que ya empezó a buscar la corrección. Yo no puedo entrar en este momento porque recordemos que tenemos en unas horas el fundamental y yo no quiero participar en ese momento de volatilidad. ¿Listo? En cuanto a los índices, pues vamos a ver el S&P. Yo creo que fue el más débil de todos. Ahora que revisemos el DAX, vamos a ver la fuerte subida. Este se mantuvo igual muy lateral. Creo que aquí podría haber un abanico. Un segundito. No, no, no. Ahí solamente tenemos línea de tendencia. Si rompe, pues podemos buscar patrón bajista. Pero vamos a ver. No me acuerdo si era el Dow Jones o el Nasdaq. Dow Jones también muy quieto, muy similar. El Nasdaq. Uf. Vamos a ver. Vamos a trazar esta línea de tendencia de una mejor manera. Suprema. Es que el Nasdaq ya está nuevamente en máximos históricos. Miren esto. Está a nada de volver a tocar sus máximos históricos. Sin embargo, recordemos que esa zona marca una resistencia. Bien. Simplemente por el hecho de que en ese punto en el pasado se devolvió. Y podríamos esperar que retroceda. Asimismo, el DAX 30 sí fue el que me sorprendió. Ayer abrió con un gap que nos dejó un poco ilusionados con tener una caída en europeo o en americano. No pasó absolutamente nada. El gap simplemente fue una ruptura fallida y siguió. Continuó al alza. Yo hace mucho, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando yo negociaba los activos. Estos índices en el 2016 que no paraban de subir. 2017 igual. Y uno en cualquier momento decía simplemente compro y van a seguir subiendo porque es que no para la subida. Pero sí, puede que uno cuando compre sea lo último en comprar. Aquí también tendríamos un abanico y si rompe la línea de tendencia secundaria, podríamos esperar una caída. ¿Vale? Hay una P en Libra Canadiense. Ya lo revisamos. Hola, se va. ¿Sí me puedo conectar? ¿Cómo es el petróleo? Pues Miguel, yo creo que el petróleo puede seguir subiendo a corto plazo. Esa es mi hipótesis. No te muestro el contrato de TICM porque es el de diciembre, pero ayer que lo revisamos, el contrato de julio, que ya el precio es mucho más cercano, puede seguir al alza en el corto plazo. Esa es mi visión. Momento, entramos Libra Canadiense. Tú me dices que hay una P en H1, Luis. Vamos a revisarlo. Sería una B, una formación en B, ¿vale? Porque aquí sería entonces el palito de la B y esta sería la B. Ahora, no sé si es bajista. Vamos a ver. Esto está súper interesante. Un segundo trazamos las líneas. Porque esto, esta B me gusta. Me gusta esa formación en B de cola de techo. Algo sobrevendido, lastimosamente en H4, pero pues no es mucho. Tenemos una B, pues claramente spread por ser un par menor y pues por la hora. Pero de darse la operación daría un 4 a 1. Un saludo para Mateo. Mateo, un placer tenerte acá. Un gran saludo para ti. Un abrazo. Espero que cuando cumplas 10, 11 años ya entiendas el trading perfectamente. Yo creo que si yo tengo un hijo, también desde pequeño le enseñaría mucho trading. Ah, bueno, Andrés. Eso está bien. Pero entonces ya, así sea con 50 dólares, con 10 dólares, tienes que pasarte a real. ¿Listo? Pero súper bien, te felicito. Pero sí, tenemos una formación en B en el marco de una hora. Y se podría desarrollar. Se podría desarrollar. Tiene algo de sobreventa, pero no me deja de gustar. Lo que pasa es que este activo yo, pues la verdad, nunca me había lo negociado. Por eso no estoy tan seguro. Pero pues bajista es. Bajista completamente es. Y esto, bueno, claro, esto tiene una completa explicación. La libra subiendo bastante. Y, bueno, la verdad, no. Sería al revés. Libra contra el cana. Ah, bueno, pues es que el canadiense es el que está tan débil. Sí, pues esta B podría ser. Perdón, el canadiense es el que está tan fuerte. Qué pena con ustedes. Pero al revés. Por lo tanto, hace que la libra, pues no se vea. Esa fuerza. Pero esta formación en B no está nada mal. Vamos a ver cómo se termina de formar. Ah, cat yen. Pues que es, digamos, como el inverso del dólar contra el canadiense. Si el dólar contra el canadiense sube, cat yen baja. Y... Como diría la señora Miss Antioquia 2007. No me acuerdo. Tu lápiz de color, esa P. Claro que sí, Hanna. Mira, entonces. Te la voy a dibujar. Tendríamos el palito de la B. ¿Listo? Y... Esto parece una letra B. ¿Listo? Una B. Si se rompen los mínimos, podemos creer que nos da la confirmación de un patrón de continuación en tiempo. Esta sería la famosa B. Bien. Aquí estaría. Si rompe los mínimos, podemos creer que el activo puede llegar hasta el 1.68. 500 más o menos. Esa sería la zona. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy, pero muy en cuenta. Esa sería una formación en B. Una formación en P, pues, ya que ahora hablábamos de la plata, se dio excelente en el marco de 4 horas. Entonces, tuvo la subida. Y tuvo... Vamos a ver acá la corrección y la P. Bien. Esto parece una P. ¿Listo? Si no la veo, esto parece una letra P. La consonante se rompe y efectivamente se va al alza. Son patrones de continuación en tiempo. Listo. Íbamos en CatGen. Bueno, en CatGen, pues... A ver, este activo... Ha dado mucho de qué hablar. Sigue subiendo. Sigue, no para, no para. Supremamente... Bueno, en Diario simplemente está recuperando... Estaba, era sobrevendido, por el contrario. Pero en los intradía H4 y H1, pues, ya podemos ver esa súper sobrecompra. Vamos a ver si acá podríamos hacer un abanico. Voy a tratar de hacerlo. Yo creo que se puede. Valores mínimos. Sí. Miren, acá se podría hacer un abanico. No sé si nos den la terciaria. Incluso si no la da. Acá tienen el abanico. Pero se pueden dar cuenta que incluso se está sobrecomprando con su línea de tendencia terciaria. Para que un activo se sobrecompre. Con la línea de tendencia terciaria, pues, ya las cosas tienen que estar muy mal. Demasiada sobrecompra excesiva ya. Vamos a tratar de hacer la secundaria en H4. Y esperamos a ver si ese abanico, pues, será como el que estamos esperando que se desarrolle en Eurojet. Que, pues, ahí está. Rompiendo de manera lateral. Lo cual no es muy bueno. Pero, pues, ya la sobrecompra es exagerada. Yo creo que por debajo de esos mínimos podría ser eso. Así es, Ana. B para patrón bajista y P para patrón alcista. Australiano o neozelandés. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, Sandra, de acuerdo contigo. Está loco el mercado. Que es de verdad que yo como trader con ya siete años de experiencia les digo. Que es un mercado. Es un mercado fuerte. Yo creo que si yo me hubiera graduado ayer del programa profesional de traders que hice. Estaría diciendo, ¿qué es esto? O sea, no entendería absolutamente nada. Entonces, de verdad que a la gente que está empezando. Créanme que lo que están viviendo es un aprendizaje fuerte. O sea, si quieren practicar de verdad. Están en el momento indicado. Porque si supera uno esto. Pues supera todo. Australiano o kiwi. Listo. Vamos a ver el au de kiwi. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Marco diario absolutamente extendido. Llegando a resistencia. H4 rebotó muy bien en ese soporte. Tendencia general. Pues está en una resistencia fuerte en el marco semanal y en el marco diario. Que podría ser que corrija. ¿Vale? Podría haber una corrección. En precio. Perdón, en tiempo. Una P. Al formarse una gran P. Pero no sé cuánto podría durar. No me interesa el activo. La verdad está muy vertical. Y puede que corrija en precio. ¿Listo? Sí, yo creo que sí, Luis. La verdad. Pues el mercado es que está muy agresivo. O sea, la verdad no se respeta nada. Los fundamentales no se alinean. José, bienvenido. No se alinean con lo técnico. Pero, pues, ¿qué más puede hacer uno más que acostumbrarse al mercado? Uno no puede decir, simplemente entonces no opero. Porque operaciones las van a ver, créanme. El tema acá es que lo menos que uno opere es mucho mejor. Acá la calidad de las operaciones es lo que importa. Por ejemplo, yo les digo algo. Si Eurogen, que tiene mi take profit en el 5 a 1, fue que se lo puse. Si me toca el take profit, yo ya no opero más. Así mañana aparezca, pues, un activo perfecto. Yo ya no opero más. ¿Vale? Master, ¿cuánto cuesta un programa así? ¿Qué opina del programa de Marcelo Arrambi? Pues el programa de Marcelo Francisco, la verdad, vale como 13 millones de pesos. Eso en dólares sería 3, 6, 9. Sí, 3 mil. Al dólar de hoy, como 3,500 dólares. La verdad, te soy muy sincero, tengo un amigo que lo hizo y me dijo, no vale la pena. No vale la pena. No es porque sea Marcelo, pues, ellos analizan con gráficos de TICs. La plataforma NinjaTrader sí es muy buena. Es muy buena porque puedes negociar futuro. El tema es que ellos, a mí la gente que me dice que Forex es una estafa, ya apenas me dicen eso, empiezo a desconfiar. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que Forex es una estafa? Si es que Forex, a ver, si yo voy a la casa de cambios, mañana tengo un viaje a, pongamos a Estados Unidos. ¿Listo? Bueno, Estados Unidos estaba hecho una nada ahorita. Vamos a decir que vamos a Australia. Entonces, yo tengo pesos colombianos porque soy colombiano y mi salario me lo pagan en pesos. Tengo 20 millones de pesos que quiero cambiar a dólares australianos. No sé cuánto es el out-cop. Sí, sé cuánto está el australiano dólar, pero no el out-cop. Si yo voy a una casa de cambios y les digo, mire, estos 20 millones, cambiamelo por dólar australiano, estoy participando en Forex. Entonces, estos me están estafando. Porque si Forex es una estafa, ahí me están estafando. Las plataformas, claro, hay unas mejores. Tal vez hay gente que le guste más, por ejemplo, TradingView, que me da Trader 4, o hay una que se llama TradingStation, o les guste NinjaTrader, por ejemplo, o Think or Swim. Hay muchas plataformas. A mí MT4 me parece muy buena porque, pues, ya me acostumbré a manejarla casi que a la perfección. Y es una plataforma que me gusta bastante. Hay gente que me dice, no, es que a mí me encanta Think or Swim. Eso no importa. Simplemente el precio del activo es igual. Yo que negocio futuros y negocio mercado OTC, te puedo garantizar, Francisco, que si uno es rentable en Forex, es rentable en futuros, es rentable en acciones. Eso de ponerle excusas, que es lo que hace Marcelo, que no me gusta. Eso de el Daily Trading Academy, que es, no, Forex es una estafa, vamos a futuros. Eso es mentira. Te vas a tener una consulta. Estuve buscando cursos en línea de trading y llegué a invertir mejor. Es un programa de Colombia. No, no, no. Ana, no lo hagas, por favor. Mira, yo no, no quiero que me malinterpreten. Yo no quiero acá hablar mal de nadie. ¿Listo? Porque no me gusta. Pero mi primer curso fue Juan Diego Gómez Invertir Mejor. Y les digo algo. Y me da rabia decirlo, pero Juan Diego Gómez es una gran persona que yo admiro, porque ha logrado grandes cosas en la vida. Pero su fortuna no vino del trading. Y quiero ser completamente claro con ustedes. En el curso lo único que enseña es a trazar indicadores, a trazar el RSI, el MACD, el estocástico, y con base en eso negociar. Si eso fuera tan fácil, pues entonces ustedes, miren, yo les enseño cómo trazar indicadores. Se van a insertar indicadores y pongan todos en la gráfica. Todos. Todos, todos, todos. Y vamos a ver si eso les funciona. Si eso les funciona, entonces yo me retiro de TickMeal y les digo, miren, yo no vuelvo a dar clases porque ya lo tienen todo. Las herramientas están acá. ¿Vale? No, no quiero sonar a que estoy dando malas recomendaciones porque finalmente a mí no me pagan por eso. Pero sí les digo algo. Si ustedes entran a un curso que les cobren, por ejemplo, como 3 mil dólares por un curso de Forex. Ahora, si se los enseña Lex Van Damme, que es un gestor de un fondo de inversión, pues él tiene derecho a cobrarlos porque es que toda su vida, toda su vida ha manejado un fondo de inversión. Entonces, pues tiene todo el derecho de cobrar, si quiere, incluso 50 mil dólares. Pero un señor que simplemente habla de gráficos de TickMeal que venga a cobrarle 1 o 3 mil dólares, yo pagué por un curso de 2 mil 500 dólares, pero porque los traders tienen licencia de operativa en Nueva York. Y porque cuando leí los comentarios de la gente me decían, venga, estos, estos, este parte, señores, son increíbles, son una cosa fantástica. Y efectivamente lo puedo. Siempre fíjate mucho en los comentarios de la gente y sobre todo en el precio del curso de acuerdo a lo que te ofrece. El curso de Juan Diego comienza en ocho horas. Ocho horas, bueno, tampoco es muy caro, el curso vale como un millón y medio, creo que es bueno. En ese tiempo me gustó mil millones y medio, pero la verdad que no me gustó en lo más mínimo. Qué bueno que te gusten, Wilson. El mejor programa es el que estamos ahora. Qué bueno, Facundo, muchas gracias por ese comentario. El mejor curso son las clases de TickMeal. Qué bueno, Brian, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que opinen eso. Así es, la psicología totalmente, Sandra. Yo creo que, a ver. En el curso de acciones que yo hice, que más que un curso era una membresía, son 2.500 dólares al año. Yo me salí de esa membresía porque, pues, sencillamente, me parece que, uno, no estoy negociando 100% acciones y dos, pues, parece que 2.500 dólares al año ya al cambio de peso es demasiado. Claro, por más de que fue muy buen curso, muy, muy, muy buen curso, les digo, si yo no hubiera aprendido psicología, todos los patrones que estamos viendo no servirían de absolutamente nada. Porque si yo no sé gerenciar, y ese ejemplo lo puse al principio de los webinars, yo tenía un alumno que era increíble alumno, pero no sabía gerenciar. Y si uno no sabe gerenciar, no hay nada que hacer. Ah, yo llevo 4 años estudiando autodidactamente y he asistido a conferencias de Marcelo, he estudiado varios traders y la verdad llegué a comprender que ellos son ricos por tus cursos. Completamente, Arturo. Es como Timotty Sikes, no sé si lo han escuchado. Es un trader que tiene Lamborghini, Jet privado. A ver, señores. Si el tipo lo hiciera con él, él ni siquiera operaba ni acciones, opera penny stocks, las famosas acciones de centavo, lobo de Wall Street. Si él fuera millonario por eso, entonces, pues, ¿para qué cobrar por un curso? Él cobra por el curso, creo que son 7 mil dólares, bueno, ya ni me acuerdo. Pues si yo quiero realmente enseñar, ahora, si tengo la experiencia, como Lex Van Damme, pues digo, cobro 5 mil dólares. Eso va el curso de Lex Van Damme, 5 mil dólares. Pero es que él tiene como decir, venga hermano, es que yo dirijo millones de dólares. Tengo como decir, y yo se los pagaría, porque digo, este tipo, si lo pueden ver en la BBC, el documental se llama Billion, ¿cómo es? Billion Traders. Bueno, ya no me acuerdo. Millen Dollar Traders, creo que es. Y encontré las clases de Tick Mill. Qué bueno. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos, de verdad. Qué bueno que aprendan bastante. Para eso estamos. No, Pluvio, tengo más negocios. Muchas gracias por todos los comentarios. Qué bueno, Ana. Súper bien. Sí, no, la verdad, no te hablo mal, porque yo te digo una cosa, Juan Diego, tiene cosas muy buenas, pero no es straight. Él tiene, me encanta lo de la programación neurolingüística, porque mi hermano también lo hace, y mi hermano, digamos que Juan Diego ha sido un referente, tiene muy buenas cosas, pero en trading, sí. Qué bueno, Francisco, muy bien. Bueno, ¿sabes qué, Luis? Yo antes, Genuco Chú, es bueno. El tema con Genuco es que sé la forma de enseñar. Nunca he tomado un curso con él, nunca le he pagado nada. Lo he visto por ahí. Lo que pasa es que lo siento muy pasivo, pero al menos se ve sin ser. Porque es que a mí, esos traders que vienen a decirte a ti, te prometo que mañana te vas a ver rico, ya inmediatamente me empieza la mente a contraerse. No la conozco, Carlos, la metodología ICP, ni idea. O ICT, no, no la conozco. Sí. Gracias, David. Así es, Carlos, también aquí lo tienen. El link, ay, vale, ya les pongo el link de mi, de mi artículo, ¿listo? A ver, yo por acá lo tengo, incluso acá lo tengo, entonces déjenme lo copio, se los pego acá, se los voy a dejar en los comentarios, ¿listo? Ahí tienen mi link, ahí pueden leerlo de los abanicos, se los acabo de dejar, listo ya, ya, ahí está. Esas son las hipótesis. Ahora, tampoco me malinterpreten, digamos que los cursos de Forex o de mercado, sí sirven. Pero el hombre, Marcelo, ¿de a poco ya se está abriendo el Forex y lo está aceptando? Ah, sí, bueno, es que bueno, ya, como que vio que en Forex también había dinero y ya lo está aceptando. Sí, es bueno, Arturo. No, no, hay cursos, bueno, yo he hecho muchos cursos y créanme que hay unos cursos que sin esos cursos no estaría donde estoy y los agradezco, han sido costosos, claro que sí, pero los agradezco bastante. Pero lo que sí no puedo, yo, es con la gente que vende Google, la gente que vende mentiras, si esa gente a mí inmediatamente me genera malestar. ¿Listo? Junio se ve muy bien, Luis, de junio si corrige será un gran mes. Julio tal vez sea lento, pero tenemos que cerrar este 2020 si el COVID nos dañó la vida social, entonces que en la parte económica nos dé las mejores operaciones, ¿cierto? Al menos eso espero yo. Señores, un placer, señores y señoritas, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana en una revisión de análisis fundamental, 7.30 pm. Muchas gracias por todo. Estar ante el mercado tal vez más difícil que al menos yo he visto en mi vida, pero esto les va a servir. La verdad, les va a servir bastante. Sí, la verdad, Sandra, generalmente las noticias en australiano un tipo de interés poca volatilidad mueve. Los cursos con traders con pantalones corticos entubados y sin vellas con fotos al lado de un carro son una fera de exposición y mirando. Sí, así es, Wilson. Yo tengo una amiga que está en una, no puedo nombrar, pero una academia de esas que son como que tienes que meter gente. Ya cuando a mí me dicen tienes que reclutar gente inmediatamente le digo, mira, muchas gracias. No sirvo para eso. Bueno, ya creo que vimos el mercado como, pues, por más de que estaba muy, muy quieto, con mucho gusto. Edison, Hatz, Luis, un placer, Laura, también un placer. Nos vemos mañana entonces en la sesión de Fundamentales. Facundo, un gran abrazo para ti también. Cuídense bastante. Chao, chao. un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.